¿Qué es el muro de Berlín? Han brotado y siguen brotando en el mundo y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sahara Occidental. Este muro minado, minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día? En julio del año 2004, la Corte Internacional de Justicia de la Haya sentenció que el muro de Cisjordania violaba el derecho internacional y mandó que se demoliera. Pero hasta ahora Israel no se ha enterado. En octubre de 1975, esa misma Corte Internacional de la Haya había dictaminado textualmente no se establece la existencia de vínculo alguno de soberanía entre el Sahara Occidental y Marruecos. Nos quedamos cortos si decimos que Marruecos fue sordo. Fue peor que sordo, porque al día siguiente de esta resolución, desató la invasión, la llamada Marcha Verde. Y poco después se apoderó a sangre y fuego de esas vastas tierras ajenas y expulsó a la mayoría de la población saharaui. Y ahí sigue todavía. Mil y una resoluciones de las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿De qué han servido esas resoluciones? Se iba a hacer un plebiscito para que la población pudiera decidir su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos rápidamente llenó de marroquíes el territorio invadido. Pero al poco tiempo, ni siquiera los marroquíes fueron dignos de confianza. Y el rey que había dicho sí, dijo que quién sabe. Y después dijo no. Y ahora su hijo, el heredero del trono, también dice no. La negativa al plebiscito equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. ¿Lo seguiremos aceptando como si tal cosa? ¿Aceptando que en la democracia universal los súbditos solo podemos ejercer el derecho de obediencia? ¿De qué han servido las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba? El viejo proverbio enseña que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. El patriotismo es hoy por hoy un privilegio de los países ricos. Las naciones dominantes lo practican cada día. Pero cuando el patriotismo es practicado por las naciones dominadas, el patriotismo se hace sospechoso de populismo o de terrorismo o simplemente no merece la menor atención. Los patriotas saharauis, que desde hace más de 30 años luchan por recuperar su lugar en el mundo, han logrado el reconocimiento diplomático de 82 países, entre ellos el mío, el Uruguay, que recientemente se sumó a la gran mayoría de los países latinoamericanos y africanos. Pero Europa no. Ningún país europeo ha reconocido a la república saharaui y España tampoco. España tampoco y esto es un grave caso de irresponsabilidad histórica o quizá de amnesia o al menos de desamor. Hasta hace 30 y pocos años el Sahara era todavía colonia de España y España tenía el deber legal y moral de amparar su independencia. ¿Qué dejó allí el dominio imperial al cabo de un siglo? ¿A cuántos universitarios formó España en el Sahara? En total, tres. Un médico, un abogado y un perito mercantil. Eso dejó. Y dejó una traición. España sirvió en bandeja a esa tierra y a esas gentes para que fueran devoradas por el reino de Marruecos. Y desde entonces el Sahara es la última colonia del África. Le han usurpado la independencia. ¿Por qué será que los ojos se niegan a ver lo que rompe los ojos? ¿Será porque los saharauis han sido una moneda de cambio ofrecida por empresas y países que compran a Marruecos lo que Marruecos vende aunque no sea suyo? Pero, hace un par de años, Javier Corcuera entrevistó en un hospital de Bagdad a una víctima de los bombardeos norteamericanos. Una bomba le había destrozado un brazo. Y ella, que tenía ocho años de edad y había sufrido once operaciones, dijo, ojalá no tuviéramos petróleo. Quizás el pueblo del Sahara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y porque bajo las inmensidades de arena que tan vacías parecen yace la mayor reserva mundial de fosfatos y quizás también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Los campamentos de refugiados al sur de Argelia están en el más desierto de los desiertos. Es una vastísima nada, rodeada de nada, donde solo crecen las piedras y sin embargo en esas arideces y en las zonas liberadas, que no son mucho mejores, los saharauis han sido capaces de crear la sociedad más abierta y la menos machista de todo el mundo musulmán. Este milagro de los saharauis, que son muy pobres y muy pocos, no solo se explica por su porfiada voluntad de ser libres, que eso sí que sobra en esos lugares donde todo falta, sino que también se explica en gran medida por la solidaridad internacional. Y la mayor parte de la ayuda de esa solidaridad internacional proviene de los pueblos de España. Su energía solidaria, memoria y fuente de dignidad es mucho más poderosa que los vaivenes de los gobiernos y los mezquinos cálculos de las empresas. Digo solidaridad, no caridad, la caridad humilla. No se equivoca el proverbio africano que dice la mano que recibe está siempre debajo de la mano que da. Los saharauis esperan. Están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Los campamentos de los refugiados llevan los nombres de sus ciudades secuestradas, sus perdidos lugares de encuentro, sus creencias. Se llaman el ayun, smara. Ellos se llaman, se llaman a sí mismos, hijos de las nubes, porque desde que tienen memoria viven persiguiendo la lluvia. Y desde hace más de 30 años persiguen también la justicia que en el mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que el agua en el desierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!